Ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos, caminito de Belén. Olé, olé, Holanda, olé, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Cargadito de juguetes, cargadito de juguetes para el niño entretener. Olé, olé, Holanda, olé, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. La Virgen va caminando, la Virgen va caminando, caminito de Belén. Olé, olé, Holanda, olé, y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Como el camino es tan largo, como el camino es tan largo, pide el niño de bebé. Olé, olé, Holanda, olé, y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. No pidas agua, mi vida, no pidas agua, mi vida, no pidas agua, mi bien. Olé, olé, Holanda, olé, y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Que los ríos vienen turbios, que los ríos vienen turbios y no se puede beber. Olé, olé, Holanda, olé, y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos, caminito de Belén. Olé, olé, Holanda, olé, y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Cargadito de juguetes, cargadito de juguetes, para niños de tener. Olé, olé, Holanda, olé, y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve, ya se ve. El agua aquí, el diario de la Lady Baa, un disco con música de este año, y dos pulés, unos vídeos y otros años. Un carrito y un bebé. Yo, una caja registradora y dinero. Una tabla, un chanda, una zapatilla y... Yo, un patín y ropa. Una camiseta de granada, una camiseta de telestrén en verde y una chaqueta del Barcelona. ¿Quieres salud para todos? ¿A que sí? Sí. Pues una portería, una bota de fútbol, un balón de fútbol y yo. ¿Qué? Una moto con pelales. Una moto con pelales. Ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos, caminito de Belén. Olé, olé, Holanda, olé. Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Cargadito de juguetes, cargadito de juguetes, para niños de tener. Olé, 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 olé. Olé, olé, olanda, olé. Y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. La Virgen va caminando, la Virgen va caminando, caminito de Belén. Olé, 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 olé. Olé, olé, olanda, olé. Y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. La Virgen va caminando, la Virgen va caminando, caminando de Belén. Música Los pastores y pastoras con ilusión todo van a ofrecer sus contenidos y al niño van a adorar. La estrella, los reyes magos, hacia oriente guiarán, cargador de incienso y mirra, presente San Niño de Abadá. A Belén, a Belén, a Belén, y así como cantarán, con zampomba y pantereta, el churrón y el mazapá. El churrón y mazapá, a Belén, un vaso de mar, con zampomba y pantereta, el churrón y el mazapá. Música San José enciende la lumbre para el niño caballar. Música Pues le he pedido un chanda espuma, un FIFA 19, una chaqueta y el móvil. Un móvil y ropa. Una plancha, una muñeca, una pizarra. Una bicicleta. Este año, ¿eh? Un año, ¿eh? Más. Muy bien, muy bien, la verdad, un pueblo súper agradecido y me encanta, me encanta actuar. Muchísimas gracias. Música 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 Música